Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Natalia Lafourcade. Hola, soy Julita Venegas. Los quiero invitar a que vean este video. Y lo compartas. Y vivo la música la lina. Muchas gracias. Natalia Lafourcade. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Yo te llevo dentro, hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Fue solo un momento lejos de mi centro, pero ya regresé. La melancolía, todo lo cubría. Suerte, tal lo pasé. Buenas noches, desolación. Buenas noches, desolación.